Hoy, este, ahora sí, contándoles la historia, la del cuento, la fábula, del famoso reloj. Ustedes ya me sentenciaron, ya me juzgaron, ya me lanzaron piedras, ya me sentenciaron, ya hicieron sus hipótesis. Ustedes hicieron de todo conmigo en una semana. Entonces, para no seguir tocando el tema del reloj, ahora se los voy a aclarar. Pero no tendré ni por qué aclararlo, porque a mí no me han llamado a ningún lugar a rendir versión. Pero, para que no me se han dañado ya mi Instagram, en la cajita de preguntas, sobre el tema del reloj, el tema del celcedo, el tema de esto. Tú llevaste, tú lo hiciste, eres mala, ¿por qué lo hiciste? Entonces, vamos a comenzar a aclarar el tema de una vez por todas, ¿ok? Porque conste que lo hago por la gente que me quiere en redes sociales. Así que, ahí vamos. Bueno, ya. Entonces, vamos a seguir hablando del tema, ya que dijeron que yo he matado, que yo soy cómplice de todo. Primero, quiero decirles que yo jamás he negado mi amistad con Daniel, o con Salcedo, como ustedes le digan. Porque yo a Daniel no lo conozco de ahora. Yo a Daniel lo conozco como desde hace 10, 12 años, por ahí más o menos. Entonces, yo no lo he hecho nunca y jamás negaré mi amistad con él, porque en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que, no digan cosas que no son. Segundo, le quiero enviar un fuerte abrazo y quiero decir que lo que dijo Alejandra en su declaración, si es verdad, Alejandra no ha mentido. Alejandra, yo respaldo el comentario o la versión que rindió Alejandra en la fiscalía, que estoy totalmente de acuerdo que lo haya hecho. Y no tiene nada de malo. Bueno, y continuando con el salario del reloj. Entonces, cuando yo iba a Coavisa, porque yo estaba embarazada de Luis Abo y había un certamen que se llamaba el Miss Pancita. ¿Qué pasó? Que Daniel había enviado un obsequio a Coavisa. Pero ese día, yo no fui al canal. Entonces, Daniel me dijo, ¿sabes? Me dice, me escribió y me dice, yo dejé un obsequio o envié un obsequio para Alejandra en Garita y no lo quiero aceptar. Y las ahí me dice así, Asculita, mándale un mensajito. Y dice, yo soy tu amigo y que le dejé un obsequio de un reloj con unos chocolates y unas flores. Es verdad. El reloj, yo nunca lo vi. El reloj, yo nunca lo llevé. Yo no he acosado a nadie, ni le he insistido a nadie, ni amedrentado a nadie, ni recibí ningún dinero por llevar ningún reloj. Jamás conocí. No sé el precio del reloj. Me parece que era de 500 dólares. Bueno, y yo no sé quién no le ha intentado enviar un obsequio a alguien. Cuando una chica no lo quiere aceptar, le escribe a la persona más cercana. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, Colita, me gusta tu amiga y bla, bla, bla. Como no, dice, ¿quién no ha intentado hacer gancho? Ahora es pecado intentar hacer gancho. O sea, yo no hice ni gancho, en realidad. Porque lo que yo hice fue decirle, oye, dejar un obsequio, acéptalo, si tú gustas, y ya está, nada más. Pero, ahí viene la historia, la pregunta por la que tanto me han acosado. Pero, ¿por qué lo hiciste, Sarai, si Alejandra estaba con Efraín? Que es turro seguir hablando de una persona que ya ha fallecido. Y le siguen dando, y le siguen dando, y le siguen dando. Pero tengo que nombrarlo, porque así es como me escriben. ¿Qué pasa? Que cuando Daniel envió el obsequio a Garita, Alejandra, al menos públicamente, ella no tenía ninguna relación con nadie. Entonces, cuando empecé a ir finalizando la historia del reloj, entonces, no era de conocimiento público, que quizás ella estaba con Efraín. Lo que sí era de conocimiento público, cuando mi amigo le envió el obsequio a la Garita del canal, es que ella había terminado una relación con un chico que vivía en Tampa, en Florida. Eso, sí, es de conocimiento público de ustedes, que ella tuvo una relación. Y cuando mi amigo envió el regalo, ella ya no tenía nada con nadie. Si en ese lapso que mi amigo envió el regalo, ella estaba con Efraín, eso es muy distinto. O sea, y lo que yo hice para decirle a Isa, es que hace tu regalito que te mandaron. Y ya, o sea, como un fanático más, como un admirador, como alguien que te envíe cualquier detalle a la Garita del canal. Porque muchas personas lo hacen. Hay unos que aceptan y otros que no. Y fue tal cual lo que pasó. Así que, señores, nos busquen.